En el día de hoy visitamos el precioso Faro Punta Tuna del pueblo de Maunabo. Este faro es uno de los destinos turísticos históricos de este pueblo, llamado el último faro de Puerto Rico. Si quieres saber por qué, quédate con Puerto Rico a pie. ¡Veamos! Bueno, mi gente, otro lugar que vamos a visitar en el precioso pueblo de Maunabo es el Faro Punta Tuna. Es un atractivo turístico precioso de este pueblo. Y nuevamente, nuestro amigo Ramón Chito nos va a dirigir y nos va a contar un leve recorrido sobre el faro. Así que vamos a ver al amigo aquí. Saludos, Ramón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que estén aquí en Maunabo, en el Faro Punta Tuna de Maunabo. Es un faro centenario y es emblemático del pueblo de Maunabo, que parece, ese emblema parece en el escudo de Maunabo. Y cuéntanos aquí este... Bueno, este faro se terminó construido en 1893 bajo el gobierno español. Esto pues servía de guía a toda esta región, tú sabes. Eran los faros los que servían de guía a las embarcaciones. Y entonces pues funcionó hasta el mayo del 1989 que se cerró. Porque cuando llegaron los americanos, pues entonces esto era bajo el gobierno español, lo comenzaron a operar la Guardia Costanera de los Estados Unidos. Ramón, me estabas hablando en un momento dado respecto a esta estructura que está aquí. Esa estructura, aquí habían tres marinos. Y uno de ellos, los que eran del Coast Guard, uno de ellos, el que dirigía, el que comandaba la estación, vivía ahí. Entonces allá arriba, dentro del edificio, eran dos familias, dos marinos más. Y en el medio estaban las oficinas administrativas, que controlaba la luz. Era una estación meteorológica, aquí cogían las condiciones del tiempo, la velocidad, y servía de medir las condiciones del tiempo. Me habías comentado algo bien particular, y era referente a que este fue el último faro que operó en nuestra isla. Sí, este fue el último faro que estuvo en operaciones. Y por eso te dije que fue en el 89 que hubo una ceremonia frente al faro, donde bajaron las banderas. Estuvo el alcalde de Mauna, en aquel entonces, Erato Fernández. Yo cubría para el periódico La Esquina, estuve aquí, cubría ese evento que se realizó aquí, en el faro. Y entonces después ahí, pues ellos lo tenían, venían los fines de semana algunos miembros del Coast Guard, se quedaban aquí. Pero después de eso, pues estuvo como abandonado. Y entonces el gobierno municipal de Maunao, pues está a cargo de las facilidades. Se mantiene abierto de miércoles a domingo, de 9 a 4 a la tarde. O sea que todas las personas que quieran venir a disfrutar completamente gratis, pueden venir acá y disfrutar. Esa es la vista espectacular que tiene esto aquí, que ya mismo vas a ver que esto es único aquí. Mira, quiero comentarles, voy a estar haciendo una serie de videos en el área de Maunao y Ramón, ¿verdad? Lo conocen acá, cariñosamente, que todo el mundo lo conoce por Chito. Vamos a, él en un momento estuvo a cargo del periódico La Esquina. Y entonces, pues, yo voy a hacer una intervención, posteriormente voy a hacer un programita, donde él nos va a explicar cómo surgió este rotativo y cómo fue la dirección. Entonces él me contó algo bien particular y en relación a una computadora que en ese momento usaba. Pero no lo vamos a contar nada, eso es para el próximo video, para que usted lo disfrute y vea toda la historia interesante que tiene nuestra isla. Eso fue el 30 de agosto del 1975, que se estableció el periódico La Esquina, ya 48 años, ya próximo a cumplir 50 años, uno de los periódicos regionales, de más tiempo en Puerto Rico. Mira, ahí tenemos... Ahí tenemos el faro, puede ver el faro, puede ver que sufrió la torre, sufrió daño severo con María, destruyó eso, los lentes esos se desaparecieron y está esperando para... ¿Esta es la estructura que me habías dicho? Sí, dejó, aquí pues estaban los vehículos y aquí tenían, allá estaba una torre grande, como esa de los emisores radio, bien grande, que era la torre de comunicación. Miren mi gente, miren qué vista preciosa tenemos desde aquí. Esta es la playa larga, miren qué vista preciosa. Allá abajo estábamos en el humedal, pero nada, estamos acá diseñando este precioso faro, de punta a tuna. Miren ahí qué interesante. Esto es lo que trabajaban aquí, le hacían los torreros. Ajá. Los torreros y los que trabajaban aquí, porque antes eso era, como no había electricidad, pues eso se alumbraba y tenía un sistema de, de una cablería con unas peces, estaban pendientes para, y eso iba bajando y eso iba, giraba la, giraba el sistema. Después cuando ya había, pues electricidad, eso cambió. Después cuando lo convirtieron con, que lo cejaron, le pusieron un sistema de, de luces con energía solar, pero ya se eliminó eso. Después de Madrid aquí no quedó nada. Y una estructura impresionante. Sí, no, esto es bonito, pueden verla allá, el cabo Malapascua, la sierra de Guadarraya, ahí que termina en el cabo Malapascua. Miren qué preciosa esa vista, mi gente. Sí, ahí, pueden ver en esa área la playa California, allá pueden ver la desembocadura del río Maunago, eso es una playa de alto venidaje de las tortugas marinas, que hay un grupo aquí que las protege, amigo de las tortugas marinas, que la dirige el profesor Luis Antonio Crespo, que se creó en el 2001 ese grupo, y así se ha replicado el trabajo de ellos en todo Puerto Rico. Vea, aquí era, en esta estación, en la parte de esta puerta, acá vivía una familia. Ok. Y entonces, allá vivía otras, aquí en esta área, aquí eran las oficinas, estaban los radios de comunicación y estaba todo ahí en esa área. Y llegaste a conocer aquí este Ramón, algún uno del personal que trabajaba ahí. Sí, aquí yo conocí varios, uno de ellos, Rafael Arizmendi, que era de Rincón, y en varias ocasiones nos quedamos aquí, hicimos actividades porque él formó parte de un equipo de softball que yo tenía en ese tiempo, y él jugaba con nosotros. Y entonces, en aquel tiempo, él sacó, compró una guagua Ford, una corolla, y entonces sacó la licencia de aprendizaje, y como no tenía, este, no era conductor autorizado, antes había que esperar tres meses para darte la licencia. Entonces, tú tenías que, en ese periodo de tres meses, tú tenías que andar con un chofer autorizado, alguien que tuviera licencia. Y él era de allá de Rincón, y yo iba con él allá cada rato, lo acompañaba, sirviéndole de chofer al lado. Era que bien, interesante. Y entonces, pues, él jugaba con nosotros, y en varias ocasiones hicimos actividades aquí, nos quedábamos aquí también en ocasiones con ellos. Es una experiencia muy bonita, tengo una experiencia muy bonita, puedes pasar por aquí. Mi gente, esto está espectacular, es la que se tienen que dar la vuelta por acá. Se supone que la gente no pase, se supone que la gente no entre para acá, pero hicimos la excepción a la regla para mostrarte, porque a esta área, se supone que después de la verga para acá no pasen. Ok. Pero hicimos la excepción a la regla, para que puedas tomar el video completo. Aquí había una excepción meteorológica, aquí cogían la presión, la velocidad del viento, la cantidad de lluvia que caía aquí. Todo eso era una estación meteorológica. Mira eso ahí. Mira qué impresionante eso de abajo. A ver si por el otro lado puedes ver. Aquella es Punta Yegua. La primera es Punta Toro. Y es un acantilado que no tiene orilla. Esto aquí, pues, no dejan permitir la gente, porque esto es peligroso. Mira cómo es eso por ahí para abajo. Sí, que esta área es peligrosa. Miren ahí. No está resguardado, no tiene nada ahí. Pero ya ustedes saben que aquí nadie puede pasarle, solamente para efectos ilustrativos, ¿verdad? Que nos han permitido pasar acá. Pero miren qué interesante. Y qué preciosa es nuestra naturaleza. Mira allá la playa larga. Miren allá, esa costa. Que está espectacular. Ahí no se ve muy bien, pero ahí en esa zona hay un arecife que se llama Sagen. Ahí en la década del 80, la NOA hizo un estudio para producir energía o sea no termal. Mira, tú ves como color marrón aquello allí. Sí. Eso es bien profundo, el veril de la costa. Ok. Y ahí se hizo un estudio para producir energía o sea no termal. Ese estudio que se hizo aquí se está aplicando en Hawái. Ahora se ha pensado que se va a hacer más cerca a Yabucoa porque como aquí hay una reserva natural, pues se hace ahí cerca porque tiene el propósito de que los que trabajen en esa área pueden ir y regresar diariamente a cada momento regresar a la costa. Porque en Puerto Rico hay otro sitio que el veril es bien profundo, pero es bien distante de la costa. Ok. Y aquí tiene las condiciones para producir energía o sea no termal. Mira que interesante. O sea que... Ese estudio lo realizó el doctor José González Lagoa del Colegio de Mayagüen. En aquel tiempo él fue al pueblo de Maunabo y le explicó el estudio que se estaba haciendo porque hubo como un barco aquí que estuvo como un año aquí estacionado. Ok. Entonces la gente pues preguntaba qué era y se les explicó al pueblo qué era lo que estaba pasando. Sí, que la gente rápida y piensa especulares. Sí. Que están sacando petróleo y que están... Pues esa es la Sierra de Pandura. Al lado allá está Yabucoa. Puedes ver todo eso ahí. Al fondo ahí tú ves la... la... reserva natural humedal Punta Tunay y su playa principal, playa larga que está al frente. La verdad es que esto está bien bonito aquí. Mi gente, lugares que están básicamente virgenes. Puedes ver los pelícanos. Esto estuvo en una especie amenazada casi en peligro de extinción pero ya la sacaron y anteriormente en esa punta al lado arriba había una colonia bien grande de esas... de los pelícanos esos, pelícanos pardos. Lleva mucho tiempo aquí en el pueblo de Maunabo. Sí, yo nací ahí, mira, en la falda de aquella montaña. Mira para allá. En la falda de esa montaña de Punta Toro, ahí nací yo. Ahí. O sea que tú conoces aquí, tú tienes aquí detalles de todo. Un poco de cada cosa, tú sabes. Pues he interactuado mucho con el pueblo y con la gente y he estado siempre, tú sabes, en armonía con la comunidad de lo que está. Ahora mismo estoy trabajando ahí voluntario con la Reserva Natural y en otros grupos siempre hacemos nuestra aportación por el bienestar colectivo de nuestro pueblo. Y este es un pueblo único. Yo me siento muy orgulloso de este sitio aquí. Es especial. Esto es un resort. Yo hace unos meses... Y yo le digo, yo vivo en el resort de Palma. Y yo le digo, pues yo vivo en el resort de Maunabo, que es un resort con corazón de pueblo. Y él dijo, tú tienes razón, es verdad. Es un resort con corazón de pueblo, porque aquí todo el mundo se conoce. Lo mataste, lo mataste ahí. No, ese lo gozó. Él dijo que él había venido a Maunabo y que le encantaba este pueblo. Yo siempre digo eso, que Maunabo es un pueblo isla con un corazón de pueblo la gente. De verdad que está bien bonito. De verdad que Maunabo ofrece muchas cosas. Y es como yo le estaba comentando, yo siento que Maunabo no lo han descubierto. Y no es que esté despoblado ni que haya ningún tipo. Es que la realidad de Maunabo es que tiene un montón de áreas turísticas, puntos de interés preciosos, pero como que no ha sido descubierto. Todavía yo no te he llevado. Te tengo que llevar allá arriba. Sí, eso. Mira. Se fue Pandura allá arriba. Le llaman el sombrerito a aquella zona. Te tengo que llevar. Porque cuando tú subes allá, es como si tuvieras un viaje en helicóptero. Y allá tiene una vista panorámica de todo el valle de Maunabo. Y ve las dos puntas que aislan al pueblo de Maunabo. Lo ves en el este el Punta Toro y en el oeste el Cabo Malapalco. Que me habías explicado que es como un triángulo. Es un triángulo. Maunabo, si tú lo miras desde el aire, es un triángulo. Ve así. Y entonces en el medio tiene Punta Tuna. Tiene la sierra de Pandura, la sierra de Guardarraya. Y entonces son dos montañas que terminan en forma de acantilado que no tienen orilla. Y eso ha ejercido un aprisionamiento topográfico del valle de Maunabo. Pero ha sido para bien. A mí me encanta. Pues aquí viene la gente mucho los fines de semana. Vienen a hacer turismo aquí donde nosotros tenemos todo el tiempo bajo el turismo. Estamos en turismo. O sea que ustedes están turistiendo todo el tiempo. Estamos turistiendo todo el tiempo. Bueno mi gente, yo creo que nada. Me voy a despedir gracias al amigo Ramón. Que ha sido excelente. Ha sido un guía espectacular. Nos llevó a un sitio. ¿Cómo es que se llama el sitio? Paisaje Cure. Fuimos allí, miren. Ese negocio, ese restaurante, tiene una vista. Es que le digo, para donde quiera que tú mires, en este pueblo de Maunabo, todo es bonito. Precioso. Mucha naturaleza. Así que visiten el pueblo de Maunabo. Y todos los sitios que yo le he mostrado son completamente gratis. Usted no tiene que pagar nada. Usted solamente tiene que llegar aquí. Se estaciona por ahí. Si no es en ese negocio, aquí hay un montón de negocios. Hay varios restaurantes que dan buen servicio de comida. Y hay un montón de alternativas que son completamente gratis. Así que venga para acá, para Maunabo, para que la pase bien. Nada mi gente, será hasta el próximo video. Con Puerto Rico a pie. Bye. Chau. Chau.